¿Esto para mí? ¿De quién es esto? Pues ahí lo conseguimos O sea, literal me voy a vestir así Vaquero, para que puedas andar así a gusto y trabajar bien Ah, ok Así se la voy Así, amigo, ya se está bañando Beso, beso Suscribir, dejar comentario y darle like Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El Coreano de Corea ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Corea De hecho, no es mi canal ya Canal Rancho ¿Dónde estamos? Rancho Escondido ¿Cómo están después de tanto tiempo con estas hermanas? Ya, ¿cuánto tiempo, Elisa? Ya, yo creo que ya Dos semanas No, dos Pero, o sea, sí, dos semanas, ¿no? Que estaba aquí ¿Cómo han estado, hermanas? Bien Trabajando Trabajando Sí De hecho, escuché una noticia de que hoy como que las dos no se sienten así Como que están un poco enfermitas, ¿no? ¿Cómo ves, Jackie? Sí Te ves más como que flaquita Te ves como que... ¿Cómo? ¿Chupota? ¿Cómo? ¿Chupona? Sí ¿Qué era? ¿Chupada? Te ves un poco chupada Más demacrada Demacrada, chupona, chupada ¿Pero qué tienes? Es que he comido algo que me cayó mal ¿Qué? ¿Qué comiste ayer? Pero todo bien Es que casi no podía grabar hoy, Jackie, ¿verdad? Como que... Por poquito y se cancela Sí, me habló de que, ah, me siento muy mal De que, a lo menos, o sea Y yo le dije, no, tú no te preocupes Tenemos a Elisa También ando lisiada Sí, pero ¿a ti qué te pasó? A mí me quitaron tres muelas de juicio ¿Tres? Así un... Andaba bien inflamada, parecía Kiko Ah, pero hoy te ves como Elsa de Frozen ¿Sí o no? Sí, se parece Sí, parece a Elsa de Frozen Sí, hasta el cabello así, un lado ¿Sí o no, Jackie? Al final estamos aquí para grabar De hecho, me vine hace rato, pero ¿qué hicimos? Hacernos onzos un rato Sí Ya es noche y vamos a grabar Ya es noche y traigo gafas Pero es que aquí, Mino, hay que trabajar primero Hay que trabajar Pero hoy vengo a hacer que... Hoy, de hecho, vengo a festejar Me habló Elisa que tu papá cumple hoy ¿Dónde está Omar? ¿El cumpleañero? ¡Eh, Omar, ven! ¡Eh, feliz cumpleaños! Gracias ¿Cómo tal? Te sales cada dos semanas Oye, ¿cuánto cumples? ¿23? ¿Cómo que 23? ¿25? Sí, 25 ¿En serio? Felicidades De hecho, y este, te traje un pastel, ¿sí o no? Sí, muchas gracias Ah, para festejarte Bueno, felicidades una vez más Y ahorita comemos el pastel ¿Va a haber pedo hoy o no? Pues, vamos a tener que hacer Para festejar El más guapo de Montemorelo ¿Sí o no? El más guapo ¡Ah, mira ya! Ya se le subió Más guapo con ojos verdes ¿Sí o no? Ay, pues la verdad Entonces, ahorita comemos el pastel Mientras hay que... De hecho, creo que hoy también vengo a trabajar, ¿no? Un poco tarde, pero cada vez llega más tarde Para no cenar Venga, ¿cómo? Cada vez llega más tarde, pero bueno Es que hoy, sí, llegué un poco temprano Pero, ¿fue tu culpa, Omar? ¿Me diste la cerveza? Ya estoy pedo Ya estamos en la noche A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a terminar de bañar un caballo ¿En la noche vas a bañar el caballo? Sí, antes de que se vaya a dormir Se tiene que bañar ¿Es un buen clima para bañar? Sí, ahorita está caliente Sí, normalmente cada cuando los bañan O sea, después de entrenar un caballo Dejamos que se enfríe Y luego lo podemos enjuagar O cada dos días O un día sí y un día no Con champú y a con champú Como humano Literalmente se bañan Ah, pues ya de una vez Antes de que sea más tarde Porque ya no hay luz Bueno, ya ¿Por dónde vamos, Elisa? Minu No puede ser que sigas viniendo al rancho Y vengas en blanco y en tenis Pues que no tengo ropa No tengo otra ropa de rancho No puedes venir a trabajar así Pues como me vengo ¿Me voy con pijama o qué? A ver Ten, cámbiate ¿Esto es para mí? Sí ¿De quién es esto? Pues ahí lo conseguimos O sea, literalmente me voy a vestir así Vaquero Para que puedas hablar así a gusto Y trabajar bien Ah, ok Así se lavo Sí, está lindo ¿Huélelo? ¿Así se lavo? Ya, ya lo he usado ¿Cómo? Está mozado Ya, está mozado Bueno, ¿me cambio o qué? Te cambias y luego ya regresas ¿Luego bañamos? Sí ¿Por qué? Al caballo Sí, al caballo Ok ¿Y aquí cómo ves? ¿Sí me pongo o no? Sí, ya que se cambie ¿Me voy a ver bien o no? Pues ahorita vamos a ver Bueno, hermanas A la torre Ya llegué No, pues sí Te quedó muy bien la camisa De hecho, me falta aún sombrero y botas Y las botas Pero luego los compro En serio, quiero comprar ya Porque no hay un sombrero que me queda Mejor que estábamos hablando de eso ahorita ¿De qué? De tu cabeza ¿Mi cabeza qué? Es muy grande Oye, sí, está grande la cabeza Es que las miradas ya que está Ya, ¿por dónde vamos? Aquí está el caballo Ya está esperando Vamos a bañar a este ¿Cómo se llama? El dorado Ah, es el dorado El del que peinamos la vez pasada Sí, sigue peinado, ¿no? Está bien bonito ¿O bonita? Bonito Bonito Bueno, vamos ya Vábanse Vamos, vamos, vamos ¿Cómo está dorado? Primero que nada Saludando De hecho, amigo Ya como que siento algo con los caballos Una comunicación Como que íntima Les voy a mostrar Sin ejemplos de ellas Mira Ala ¿Cómo ves? De aquí, ¿viste? Ya se quieren, ya ¿Eh? Ya, ya te quieren ¿Verdad? El dorado, ve Mira ¿Vieron? ¿Cómo ven? Ya, ya soy parte Ya, ya, ya le caíste bien Te vamos a bañar Ok ¡Vámonos, muévanse! Me eche mi cinturón de aquí, ¿eh? Una vez más la brista delisa Bueno, pues aquí ya saben Esta es la maleta de los cepillos Nada más aquí traigo guardado el champú Y el acondicionado Es un buen clima para bañarlo, ¿verdad? Hay buen ambiente Hay buen ambiente, ¿ok? Oye, en el último video Sí, dejaron muchos comentarios de ti, ¿eh? Muchos te gustan Es del majadero Porque ya que ya les había dicho En varios videos Así con sus fans Muchas gracias por sus comentarios A mi favor ¡Ah! ¡Fíjate! ¿A mi favor? A ver A mi favor Yo no esperé eso Hubo una... Una riña Y dijeron que... Algo, ¿qué? ¿A quién es más bonita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya aquí! ¿Tú sí viste en los comentarios? No todos No todos Pero sí, ese... Y al final, ¿cuál es la conclusión? Las dos ¡Ah! ¡Ah! Hay gustos para todos ¡Ah! ¿Sí o no? Claro Las tres Bueno, ya hay que bañar Ya, el dorado Ya, ¿esto es listo? Sí, vamos Ah, ¿pero para allá? Sí Amigos, nunca esperé en mi vida Desde 31 años Que me iba a bañar un caballo Bueno, si no lo haces bien Minu, te vamos a bañar a ti ¡Ah! A bañarme Así A bañarme Pero a zapes, ¿eh? A ver, entonces ya Ya estamos listos aquí ¿Ahora qué? Te vas a tomar ¿Te puedes tomar? Esa agua del pozo Ok Yo también Porque en mi casa Cortaron el agua ¿Qué quieres? Ah, sí Sí tengo fe Ah, mira ¡Eh! Ya se mojó ¡Epa! ¡Epa! Ya se mojó, ¿eh? No nos vamos a mojar Porque no traigo ropa, ¿eh? ¿Cómo, Jackie, comio? Este Les vamos a dar una explicación Ajá Hoy sí, hoy sí sabes explicar Mira En el video pasado Yo te dije que eres buena maestra Para... Ahora como que Jackie también Como que está lista para explicar ¿Hoy te toca Jackie o qué? No, no, Elisa ¡Ah! No, ahora reza Cuando vamos a bañar los caballos Después de trabajar Lo primero que hacemos es Empezar a mojar sus patas Para que se les vayan relajando ¿Cómo, masaje? Sí, algo así Se relaja Y luego pasamos Este, a la parte de las enancas O subimos en la parte de los hombros Ajá Para que su cuerpo no... No siente... Sí, el agua así, rápido Ajá, para que su... Rápido ¿Y ahorita el Dorado está feliz? Sí, ahorita está bien Elisa, pregúntale, por favor Dorado, ¿tú estás feliz, Dorado? ¿Por qué te vas a bañar? Está feliz porque lo va a bañar Miro Pero no contestó Ya dijo que sí, mira Ah, ya Dorado, ¿estás feliz? Sí Ok Siempre cuidando el agua, ¿ok? Este... Solamente vamos a mojar lo suficiente Y después la apagamos Y ya cuando la volvemos a ocupar La volvemos a encender Exactamente Y la volvemos a mojar lo que se necesita Hay que cuidar el agua Listo Así Con las patas Ándale Así es de patas ¿Dorado, todo bien? Dice que sí, ¿va? Ándale, mira, amigo Como que sí No está muy frío el agua, ¿verdad? No Pero... Hasta... No estoy bañando yo Pero se siente rico ¿Dorado, todo bien? Amigo, cheque, nada más ya se mojó A ver, ayúdame Elisa con el agua Y yo quito la tierra, ¿sí? Estoy mojando todo Así Así ¿Dónde hay tierra? Otra Mira, vamos a... Aquí abajo Ándale Sí Ah, mira, como que... Yo soy profesional Con la panza Ah, la panza Allá atrás Ay, cuidado, ahí Amigos Es que se siente literal Como que estoy bañando a mi perro Como que es más limpio, ¿no? Sí ¿Estoy haciendo bien de aquí? Muy bien Ay Está mojando tu hermana Dorado Está bien ¿Eso qué significa? Que sí Sí está rico Dorado, ¿bien? ¿Bien? Está bien guapo, dorado Ven, ven, dorado Se va a dar un beso otro Sin pena Así, amigo Ya se está bañando Beso Beso Amigos Si estamos bañando un caballo Son las que siete de la noche ¿Cómo ves de aquí? Está muy divertido ¿Eh? Está muy divertido Mira, aquí las niñas Son muy trabajadoras Una vez más Aquí no son... ¿Qué o no? Claro Aquí no son palmeras Como otras Como otras que no hacen nada ¿Ok? Ok Mira, ya sé Por qué lado Está el piel Ajá Sí o no, sí El champú es para el cabello Para el cabello Nada más No, también Para todo el cuerpo Ajá Mira nada más Cómo pone champú Ahorita, mira Tú a mí Me vas a ayudar A Disparcir No, así está bien A ver, amigos Aquí vengo a trabajar No nada más Puro desmadre Entonces Ya le voy a ayudar A Jackie también A ver Pero hazlo todo con fuerza O sea, así De que Hazme vueltas Así Aquí es mi primera vez No me regañes, ¿eh? Yelisa, ¿todo bien? Todo bien ¿Te ayudo o qué? Sí Voy Aquí le estamos echando jabón En la cola Porque la trae bien sucia Vente, vente Ayúdame, por favor Aquí Vamos a tallarle tantito Ok, ok No patea, ¿verdad? No, este no patea ¿Cómo sabes? Yo ya lo conozco Ya lo conozco ¿Este lado también? Acá por un lado Sí, ándale A ver También una bomba Se siente rico aquí A ver, amigos Tenga nada más Aquí bañando un caballo Una vez más Con las dos hermanas Profesionales Trabajadoras Y yo palmera Bueno, amigos Aquí creo que ya acabamos Con el shampoo Ahora pasamos Con el acondicionador ¿Verdad? Igual que nosotros El dorado El dorado ¿Todo bien? ¿Te sientes más rico? ¿Sí o no? Sí Sí, sí Se siente feliz, ¿no? Pero ya nos tumbó el bote de acondicionador Está bien, está bien Yo lo pongo si quieres Así Aquí en tu cabello Ajá No, desde aquí, mira Desde aquí Pero todo De la mitad a las puntas Ah, mitad Así Ajá Todo, desde acá para abajo Así Igual que nosotros Y este lado también También Mitad Así Así es Se lo dejamos tantito Tantito En lo que le ponemos en la cola Ah, que cola también Vámonos Esto sí se lo ponemos Desde arriba Ajá Pero ahorita que lo enjuaguemos Le vamos a enjuagar Nada más la parte Donde está su cola Y luego le dejamos En la acondicionadora Ya en las puntas Para que se le quede Ah, un poco más Ajá, más Para que se le desenrede Más fácil Aquí no hay víboros, ¿verdad? No Una que otra víborota Así Sí, hay unas que otras víboronas Por aquí, pero Así No pasa nada Pero no vamos a decir quiénes Sí Si son venenosas Sí Si te han fijado Mordido Pues Sin comentario Ya, ok De hecho, eso también es un ejercicio Amigos Porque mira como estoy agarrado Sí es muy grueso Y como que duro ¿Sabes? Sin esta fuerza, ¿no? Ahora sí, ya vamos a enjuagar Ya que te llevamos aquí Ahora sí ya vamos a enjuagar La parte de La otra parte El cabello, ¿no? Sí Porque ya Ya tengo hambre Ahorita a mí me voy a invitar a cenar Vamos Vamos a cenar El dorado Ya estoy todo mojado Pero no hay pedo ¿Me mordió? No ¿No? Eso no es mordi Si tuviera que ir a mordar Te hubiera hecho así Sí Ay, ¿no? Ay, ¿cuál es? Ay, ¿cuál es? Ay, ¿cuál es? Ay, ¿cuál es? Ahorita Me baño yo también No, con esta agua Déjame te baño ¿Eh? Ay, ya me mojó ¿Eh? ¿Cómo? Ay, ya, 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 ya Wow, amigos Me he hecho agua ya aquí Y no puedo verte Bueno, amigos Entonces, no sé quién se baño Fue todo mojado A ver, ¿quién fue? ¿Quién me mojó? Eh, mí no también El dorado Wow, qué experiencia tan única En serio, amigos Yo jamás me imaginé Que iba a bañar a un caballo Primero que nada Nunca me imaginé conocer a esta familia Vaqueras Ni vaqueros vaqueras ¿Cómo ves, Elisa? ¿Sí? ¿Sí lo hice bien hoy? Sí, bañaste uno La otra vas a bañar unos cinco Ya que agarre práctica Pues yo solo Sí Cinco cada quien Sí, cinco cada quien No, hombre, amigo Bueno, esperemos Esperamos Ahora, buscamos otra familia Bueno, ya que hiciste divertirse hoy ¿Ya te sientes mejor? Me divertí con mojándolo La parte más que le gustó fue ¡Eh! Nadie me puede mojar, ¿eh? Fue el dorado Fue el dorado, no fue ella Pero, Elisa, igual ¿Cómo te sientes? Pues yo contenta ¿Te duele aún o no? Sí, todavía me duele Porque me hicieron reír No debían de ser metido Pero bueno Pero ahorita vamos a cenar Yo invito Bueno, entonces, amigos El día de hoy De hecho, espero que les haya gustado Este video también De cómo bañar un caballo Y me vestí un poco semi-vaquero Pero para la próxima vez Voy a pedir un sombrero a mi talla Y unas botas Unas botas para que me quede ¿Sale? Los jeans también Para que todo Voy a comprar ya invertido Porque ya voy a regresar más Este, seguido, ¿no? Y pues, amigos No se olviden Suscribir también Los Instagram ¿Verdad? Sí, nos también En Instagram Exactamente ¿Cómo estás en Instagram? Elisa Guerrero Jackie Guerrero Guerrero C Exacto Guerrero C Lo más importante Este no C Ok Bueno, entonces, amigos Muchas gracias por ver este video También no se olviden Suscribir Dar like Y comentar Exactamente Nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Préstame secadora!